Yo he picado la oreja por lo visto Andrés, preparados, ¿sí o no? Las emociones están reventadas ya Vamos arriba, manos arriba, joder Yo, joder, yo te parto el cuerpo Ead, porque eres un hijo encarnado, un antagonista cerco Porque lloras en mucho Ha ganado a Igor, y su nombre me dice ¡Ay, gordito, que te quiero mucho! Joder, tienes sobre el pecho Una hora he enterado para pensarte eso La verdad, hermano, que yo se la meto a pelo Como el juguata del baulín, su dignidad va para el suelo Ok, improvisándote la he clavado No tengo sobrepeso, porque tengo peso y no estoy sobrevalorado Porque yo soy inteligente Mándame la carta, puta gallarta, yo tengo el remitente Yo, hermano, te lo digo en serio Dice peso, porque tu topes solo es tu ser ingenio La verdad, hermano, que yo me lo estoy buscando Mucho ingenio, mucho ingenio, y yo todavía lo estoy buscando Lo estoy buscando, pero busca las tarifas No tengo peso, te gano en el PES o en el FIFA ¿Has visto? Esto es demencial Porque me gana, mete un gol y dice La victoria es virtual Mira, yo me he puesto a mi hermano, escuchando con Chano Un chiquito de chico, se denota con los granos ¿Queréis que siga otro patón o no queréis que siga? Vale, pues sigo Gracias, chavales Me vale, Blanche, me vale